No hay macho como la verdadera Macho, 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 yo soy un macho y me he cantado Y vengo de pura cepa, yo soy un macho muy bien parado Tú te crees porque tienes cuatro mujeres, te puedes hacer el varón Y no sabes que varón se nace, no es el que te hace pasar por hombrón Macho, 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 yo soy un macho y me he cantado Y vengo de pura cepa, yo soy un macho muy bien parado Macho, macho, macho ¡Ven, ven, 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 ven ¡Eso! ¡Gánate el alcovio! ¡Eso! ¡Sácame! ¡Lanza ahora arriba! ¡Eso! ¡Levántala! ¡Armando! ¡Broquiela! ¡Vamos, vamos! ¡Amaro, amar, amar! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Demuestren lo que somos los mercaderes! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Pégale! ¡Ven, Avan! ¡Eso son mis seis hijos! ¡Verdad, mierda! ¡Siete! Tenemos siete hijos Quieren saber quién es Un hombre que guarda su forma de ser Pero él siente Dígame, ¿en qué lo puedo pedir? ¿Está la señora Valentina? ¿De parte de quién sería? Dígale que... que Ariel está aquí ¿Ariel? ¿Ariel? ¿Imelda? ¿Imelda? Mi niño, mi niño ¿Por qué estás haciendo aquí, mi niño? Volví Volví y me quedo Tu papá se va a morir cuando sepa, mi hijito ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, papá! ¡Chao, hijo! ¡Chao, estoy todo buscado! ¡Chao! ¡Oye, viejo! ¡Yo me voy contigo! ¡No, no, no! Yo tengo un paciente que me está esperando ¡Alex! ¡Llévate a tu hermano! ¡No, no, papá! ¡No puedo! ¡Imposible! Es que tengo una señorita que me está esperando ¡Ah! Yo sabía que a la mujer no hay que hacerla de esperar ¡Ah, ah, ah! ¡Hijo tigre! ¡Bien, bien! ¡Adán, llevas a Antonio! No, papá, yo no alcanzo Si me tengo que ir al hospital rajado ¡No, yo me llevo a Adán! Porque tengo un regalo especial para la estrella del equipo ¡Te luciste como nadie en el partido, Adán! ¡Como nadie! En toda ocasión, conté que todos jugamos bien, ¿ah? Si hasta el cabrón chico le pegó la pelota Yo no te puedo llevar porque ando en bici, compadre Lo cierto Antonio, yo te llevo, vamos Chao, viejo Bien, chao Nos vemos, bien, nos vemos Chao, chao Ya, cada uno a lo suyo Ya, papá Ahora nos vemos en la fiesta de aniversario Yo tengo un paciente, pero voy a llegar justo para celebrar ¡Con los campeones! Antonio, usted... Usted no se imagina que... Sí, ya sé, ya sé Quiero verlo ¿Dónde está? No te preocupes, yo creo... Adiós Adiós ¿Mamá? Mi niño Mi niño Déjame mirarte Diez años, mi amor Estás precioso Mamá Le juro que no pasó ni un solo día que yo no le recordara aquí en este jardín Haciéndose cargo de los niños y preocupada de las mañas del papá No puedo creer que te estoy abrazando, que te estoy tocando No te preocupes, no te preocupes Yo no me voy a cargar de tu padre Mamá, mamá Él no sabe que estoy acá, ¿no es cierto? ¿Sabes? No te preocupes por tu padre ¿Tú sabes qué? Tú sabes que ángel es un santo, mi amor Vengo con un calor tremendo, así que necesito una cerveza urgente Ah, yo tengo una bien, bien aladita esperándolo en el refrigerador Se los voy a buscar María ¿Cómo les fue? ¡Uf, fantástico! Los muchachos jugaron como verdaderos campeones Fíjate que cuando los miraba, Sonia, yo pensaba la suerte que he tenido como padre Porque todos mis hijos se han convertido en hombres, hechos y derechos Si los conociera, Sonia Ángel ¿Usted nunca ha soñado con... con tener una niñita? Pero si yo ya no estoy en edad, mi amor Soy abuelo, acuérdese Sí, pero... Pero nunca... nunca ha pensado lo lindo que sería tener una niñita Lo que pasa es que yo no engendro niñita Yo solamente engendro machos Y bien talentosos los seis Adán, Adán es increíble Es el mejor de todos Es un tremendo campeón Belén, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya, pues me tengo que ir al hospital Tranquilo, quiero estar contigo Un minuto, uno Oye, pero ¿qué me están esperando? Yo también te estoy esperando, mi amor Hace mucho tiempo que te espero mucho 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 tiempo ya que... ¿Qué? ¿Qué? Ya, un minuto Uno, uno, uno Basta, basta, basta No, no, no Es que este no es el momento Si no es ahora, ¿cuándo? Dime, ¿cuándo? 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 Hemos hablado de este tema ¿cuántas veces ya? Mil veces y yo no entiendo ya Mírame, mírame, mírame Te amo Dime, ¿qué me falta? ¿Qué? Te amo, mi amor Te amo Te amo Te amo Mucho Ah, pasa, pasa, pasa No, no, no Pásame mi viper, por favor No, odio a este maldito viper, lo odio Belén, pásame lo que puede ser una emergencia Ya no sé qué hablar, chica Ya viene una emergencia, ya no Oye, ya Pues no soy pendeja, pásamelo Mírame, mírame, no te pasa nada Nada de nada No, 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 Adán, no Por favor, por favor, no me hagas esto ahora Ya Oye, siempre hay algo más importante que yo, ¿cierto? Mírame, mírame Llevamos dos años juntos ¿No crees que ya es tiempo de ser? Muy bien ¡Ale, ya! Ya, para, para Uy, ¿qué pasa? Te viene gente aquí No importa la gente, claro No, ahora no Fernando, que lo estemos recién conociendo Yo sé que esto es de verdad ¿Qué? Mi amor, esto es de verdad Pero estas se las traje yo personalmente Ah, entonces O sea, no especiales Porque son de mi amor Claro que sí Yo también te tengo una sorpresa, Ángel ¿Llegó el vino? Sí, llegó el vino ¿La torta también? La torta también, tranquilo Lo que pasa es que te tengo que explicar que ¿Se acordó del whisky? Sí, el whisky lo tiene en mente Está guardado ¿Sabes? Es una cosa bien importante Porque Pero dígame de qué se trata, pues, mi amor Ariel llegó Hola, papá Chafer, pare Permiso, permiso Permiso, pare, que me bajo aquí Me bajo Está bien, loco, usted, señorita ¿Sí? Puede ser Permiso Gracias No puedo creer que tengas cara para volver Después de diez años ¿Con qué descaro vienes a arruinar una fiesta Que es tan importante para todos nosotros? Yo no volví para eso, papá No me interesan tus razones Lo único que has hecho con tu vida Es desperdiciarla Yo he hecho con mi vida lo mismo que ha hecho usted Vivirla como quiero No te compares conmigo Para todo hay límites Yo no dejé ni mi carrera Ni mi casa Y yo tampoco dejé la medicina porque quisiera Ni tampoco me fui de la casa por decisión propia Usted tiene mala memoria, don Ángel ¿Quiere que se la refresca un poco? ¿Quiere que conversemos un poquito De qué pasó diez años atrás? De eso no se habla Hicimos un pacto de caballeros Usted no tiene perdón de Dios, don Ángel Cállate Si quieres volver a esta casa Tienes que aprender a respetar mis reglas ¿Sus reglas? Sus reglas me cagaron la vida Y volvería a hacerlo todo de nuevo Tú eres un caso perdido Contigo no tengo la menor esperanza Podrías aprenderle un poco a Dan Él es el único hijo que nunca me ha decepcionado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!